La crónica francesa es una de esas películas raras que entra en el terreno de lo inclasificable. Tiene una narrativa maravillosa pero compleja, excelentes actores y tiene una refinada fotografía. Realmente todo lo que te pueda decir aquí es una referencia subjetiva simplemente para ayudarte a decidir si quieres verla o no en el cine. ¿Cómo están Cyber Souls Gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una nueva review de cine. El día de hoy nos toca una película que definitivamente entra en ese terreno subjetivo del arte. Cada quien le puede dar una interpretación diferente, ¿no? Y bueno, pues por supuesto también entra en ese rollo de los cinéfilos que andan buscando algo más que cine comercial. Y es raro ver este tipo de películas en un cine común. Sin embargo, yo creo que por la cantidad de actores famosos que hay en la película, pues decidieron ponerla en cartelera. Pero la verdad es que la recomendaría mucho más para aquellos intrépidos que quieran dedicar su vida al cine, la fotografía o incluso al periodismo. Just try to make it sound like you wrote it that way on purpose. Para los que no conozcan al excéntrico director Wes Anderson, quiero decirles que ha estado nominado por películas como La Isla de Perros o El Gran Hotel Budapest. También hay otras joyitas como El Fantástico Señor Zorro o los excéntricos Tenenbaum, por mencionar simplemente algunas. Si no has visto por lo menos alguna de estas películas que te mencioné, creo que va a ser un poquito difícil que dijeras esta película. Voy a tratar de no complicarme tanto. Te voy a decir los pros y los contras de ver o no esta película. Y por supuesto, una pequeña sinopsis. Toda la película es una obra viva. A veces parece que estás como en un sueño. Otras que estás en una película de los años 20, luego cambia abruptamente a una animación. E incluso hay momentos que parece que estás viendo una obra de teatro. No hay un momento donde el director no nos dé una cátedra de sentir que en lugar de estar viendo una película, estás viendo una fotografía en movimiento cada tres segundos. ¿Y qué decir de la trama que es una verdadera carta de amor al periodismo? Aquí se cuentan tres historias diferentes, tal cual como si estuvieras leyendo el periódico matutino. Todas parecen un tanto inconexas. Y el único hilo conductor es el hecho de que los que las escribieron son los empleados del mismo periódico y de un jefe que acaba de morir dejando como última voluntad vender todo el despacho y lanzar un último tiraje que nos contará de las historias y los personajes de esa pintoresca ciudad donde viven. Esta no es una historia lineal que contenga un principio y un final como tal, digámoslo así. Son tres historias completamente diferentes contadas en una sola película y realmente no hay una conclusión o más bien todas concluyen a su ritmo. Pero el final final no tiene nada que ver directamente con ellas. Lo complejo aquí es que si no sabes inglés al 100%, leer los subtítulos, entender la trama y ver las imágenes al mismo tiempo va a resultar un ejercicio bastante exhaustivo ya que la narrativa es súper rápida y no te da tiempo de absolutamente nada. Créanme que cuando la estaba viendo estaba pensando en mí y dije caray, yo quiero volver a ver esta película pero sin subtítulos, simplemente contemplarla, ponerle pausa en algunas escenas para justamente ver las imágenes tan maravillosas que tiene y creo incluso que las mismas imágenes te van narrando la historia sola. Obviamente, si estuviera en español o algo así por el estilo sería mucho más fácil pero le quitaría mucho de la actuación de todos los actores que salen aquí. Y si hablamos del talento artístico, wow, me quedo con el ojo cuadrado. Imagínense, tenemos a franceses, estadounidenses, ingleses, puertorriqueños, austriacos. Bueno, francamente no sé cómo un director puede reunir a tantos talentos en una sola película. Les estoy hablando de que tenemos en el reparto nada más y nada menos que a Timothy Chalamet, este brother que lo acabamos de ver en Dune, Tilda Swinston, el actor fetiche que siempre está en estas historias raras y que también este Wes Anderson lo usa muchísimo, Bill Murray que lo acabamos de ver también en Ghostbusters, el legado, Leah Sadux que está en la última película del 007 y también en el juego de Hideo Kojima, Death Stranding, Benicio del Toro, Frances McDornan que acaba de ganar el Oscar, Owen Wilson, Sarsie Ronan, el francés Matthew Amaric, William Dafoe también anda por ahí, Edward Norton. Algunos los veremos solo como cameos, pero cada que aparecen en pantalla realmente es un deleite cinematográfico. Esta es una película perfeccionista en absolutamente todos los apartados, la música, los movimientos de cámara, los diálogos y hasta las poses y gestos de los actores. Es tan perfecta visualmente que resulta imperfecta y sin sentido y hasta pretenciosa para algunos. ¿Se acuerdan ustedes de que en Matrix aparece el agente Smith y les dice que crearon una Matrix perfecta en algún momento dado pero que no funcionó? Bueno, pues yo creo que sería la descripción perfecta para The French Dispatch. Sin embargo, realmente yo creo que esta película más bien es para un cierto nicho de gente o cinéfilos que les gusta más el cine de arte, ¿no? Les repito que si alguien aquí quiere dedicarse también profesionalmente al mundo del cine o eres un amante de la fotografía o la animación o ya en último caso te gusta el periodismo, Crónicas Francesas es una visita obligada al cine. Para mí en lo particular resultó ser un deleite visual, me gustó mucho, la disfruté, pero al mismo tiempo me sentí un poquillo frustrado por leer y leer subtítulos y no entender algunas de las referencias en francés y obviamente no poder disfrutar al 100% las imágenes. No creo que sea la mejor película de Wes Anderson pero tampoco he visto una de la que me decepcione. Todas tienen lo suyo y casi siempre vas a tener que darles una segunda revisitada para entender todas las referencias pero sobre todo para apreciar las imágenes tan bonitas y tan bellas que aparecen en cada una de las fotografías que veremos o paisajes justamente en la película. Si alguno de ustedes es fan de Wes Anderson o ha visto películas de él me encantaría que me dejaran en los comentarios una recomendación de cuál es su película favorita ya sea de las primeras que hizo o de las últimas. Realmente a mí me cautivó mucho Isla de Perros una película que deberían ver niños y grandes que tiene un mensaje profundo acerca de un niño el cual envían a su perro a una isla de basura y por el amor que le tiene decide pasar todo tipo de enseñanzas y aventuras para encontrarlo. Amigos amigas Cyber Souls pues solo queda decirles que se suscriban por favor al canal acá abajo les dejo el botón de suscripción la campanita actívenla también es ese botón rojito que aparece abajo del video y por supuesto síganme en mis redes sociales Facebook Twitter Instagram todas ellas están ahí con contenido diferente para que bueno pues puedan conocer un poquito más de lo que hacemos día a día en Facebook estoy jugando videojuegos así es que pásenle por ahí porque se pone bastante bueno en las noches de terror y me encantaría que dejaran su like si les gustó este tipo de videos en los cuales reseño películas menos comerciales que son un poquito más de cine de arte ¿no? si les gustaría que hiciera más de este tipo de reseñas o si prefieren el cine comercial muchas gracias por ver este video yo soy Inés que la omnipresencia la omnipotencia y la omnisciencia estén con ustedes nos vemos en el próximo Review a message from the foreman one hour to press you're fired know hi the e i i ah e Gracias por ver el video.